Monta que te queda Ay mi vida, monta que te queda fuera del chisme Fuera del pro... Ay, viste Anuel Ay, Anuel no pega una, la canción babosa esa que le cantó a Karol G Cuando un tipo duro como Anuel ya se rebaja Dímelo tú Sandy, que eres el único heterosexual que queda aquí Oye, cuando un tipo duro como Anuel que tiene las ebas así lloviéndole atrás Se rebaja, se tira los pies Mami que te extraño, que te calientes con el otro pensando en mí Dime si eso no le quita, ante los ojos de los fanáticos, no le quita atractivo Oye, he visto a Luis rogarle a la camionera Bueno, pero Luis no es artista, ni es Anuel, ni es un tipo duro Luis, te pregunto a ti también desde tus experiencias heteros en Nuevita Te pregunto, si tú ves a Anuel, pónmelo Bueno, con estas gafas no, porque con estas gafas no calienta Anuel, pero ni el sol lo calienta Pero si tú ves a Anuel, o tú que considerabas a Anuel un tipo duro que traía a las ebas corriéndole detrás Tú lo ves tirado así en el piso a los pies de Karol G A ti como fanático, no se te cayó un ídolo de un altar Se muere, se muere ¿Ya? Yo no creo ya que este tipo es duro, ni este tipo es nada Este tipo ha estado muerto con Karol G todo este tiempo Y ha utilizado a la pobre Yailin, la más viral Ay, que dicen que Yailin está con Tekashi este 69, el peludo Y que realmente Yailin tiene un estómago que Dios se lo bendiga Esa niña puede comer vidrio Que oye, esa niña no se va a indigestar ni nada Pero tenemos puntos de comparación Y dígame usted si a usted le parece que esto puede ser Oye, una confirmación de que Yailin, la más viral Y Tekashi están haciendo algo, íntimamente hablando Si esta niña le da por parirle un hijo a cada reguetonero Ya se forró Obvídate de eso, niña, no cantes, no nada ¿Te acuerdas que Aymaray descubrimos su cosita por la gorra del doctor cirujano? ¿Te acuerdas? Bueno, pues mira Las crocs Que está usando Tekashi en esta foto Y mira A Yailin Con unas mismas crocs del mismo color y el mismo top El que está en especial Bueno, yo tengo las mías que son azules Azules intensas Pero si yo hoy salgo con mis crocs azules Y mañana aparece Yohani con mis crocs azules Oye, nos comimos Porque unas crocs Tú no se las prestas a nadie Tú no prestas el cepillo de dientes Tú no prestas la chancleta Tú no prestas la ropa interior Eso no se presta Oye, voy a Yohani con las crocs No, no, no Yohani no usa mi mismo pie Jamás Yohani se podría poner nada mío Porque nada de Yohani me cabe a mí ¿Ok? Así que déjense de gracia Yo creo que están juntos Yo creo que Yailin Y este niño Este virus Están juntos Yailin Que te enseñe a saltar para arriba a la gente Para cuando empieces a tener hijos Con los reguetoneros cubanos Ay, no te vayas a empatar con el Con el Con el Micha Que le ha ido malísimo Con el disco ese Para el mundo Nadie lo está escuchando La verdad Qué pena me da con el Micha Y con Emilio Viejo Que mira que apostaron por este disco Y la verdad ¿Quién se sabe un solo tema Del disco o el Micha? ¿Alguien recuerda un tema? ¿Eh? No es que más pegada Tienen los Tienen los temas de Rey Chávez Y ya que te hablo De mi querido Rey Chávez Este recu...